Objetivo del convenio es para tener una colaboración con la gente de Salango, la comuna de Salango, para una escuela de campo de bioarqueología, para traer a los estudiantes y para los estudiantes aprender como los escalitos humanos para analizar los huesos, para determinar géneros, edades, alturas y otras formas de la vida en el pasado. Mi primera vez aquí en Salango fue en 2004, cuando estaba una estudiante de Valentina Martínez de IFAO. Cuando los estudiantes terminan con sus analizando, los estudiantes necesitan escribir un informe de su trabajo. Y este informe está en inglés, pero entonces cuando regresa a los Estados Unidos, yo he traducido en español y traer el informe en inglés y en español el próximo año. Me gusta este lugar, primero, es muy hermoso, la gente es muy amable y hay una colección muy grande de los escalitos humanos de excavaciones anteriormente. Y porque hay una escuela de campo de arqueología de IFAO, cada año descubrimientos más enterimientos que necesitan analizar. ¡Gracias!